Oigan, vamos a darle vuelta a la información, por favor. Aunque la actriz colombiana Diana Golden comienza este 2022 feliz y tranquila en el área sentimental. En temas más delicados, la actriz reveló por qué motivos ya no va a hablar del secuestro de su sobrino José Sobel Cruz en Guatemala. Diana Golden aseguró que hoy más que nunca vive uno de sus mejores momentos. Sin embargo, la actriz confesó cómo se encuentran las cuestiones sentimentales. Feliz, tranquila. De momento tranquila, mi amor, hasta que no llegue alguien que... Mira, con la edad, ¿sabes qué va pasando? Que nos vamos volviendo, no más mañosos, bueno, sí también. Pero nos vamos volviendo más selectivos, bueno, en mi caso. Entonces, pues cuando te vuelves selectivo, pues no te metes con cualquier persona, sino alguien que realmente sea chévere, que te guste, que la pases bien, que tenga una buena conversación. Prefiero estar sola que mal acompañada. Prefiero irme sola de viaje que mal acompañada. Sin embargo, pese a estar soltera, la actriz describió cuáles serían las cualidades que debe de tener la persona que busque conquistar su corazón. Pues mira, primero, tener un respeto hacia la vida y hacia los animales, hacia la vida misma muy grande, primero que todo. Y ser una persona culta. O sea, yo creo que de los bonitos está chévere, pero de los bonitos uno se cansa rápido. Si no tienen una buena conversa, alguien con quien puedas charlar, que sea tu mejor amigo. O sea, ya esta etapa de la vida, buscas alguien con quien poder estar los últimos años o lo que sea. Ay, qué grande soy la mano, qué horrible. Este, entonces alguien que puedas compartir, que tengan los mismos gustos. Y respecto a la desaparición de su sobrino José Soel, denunciada el año pasado, Diana comentó. Ese tema quedó en que ahí quedó, sigue desaparecido, ya pasó a crimen organizado el caso. Muy difícil, muy triste, por eso fue un año que terminó muy triste. José Joel, José Soel, perdón, ya estoy metiendo al hijo de Pepe. No, José Soel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida. Pero el error lo cometió la esposa del narco, que lo secuestró una cosa similar. Y ahora él, pues, desde que lo sustrajeron de su libertad, el 13 de noviembre, nunca más se volvió a saber de él, nunca más volvió a aparecer. Tener que quedarte callado, porque si no te quedas callado, también te dan a ti. O sea, yo me tuve que quedar callada, me lo pidieron. Qué pena. Guau, qué fuerte.